¡Hola, Polinesios! ¡Era tú! ¡Como chistos! ¡Abra la venta! ¡Eres lo que va a pasar! ¡Ven! ¡Era la correa! ¡Ven! 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 ¡Ven y 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 Este amor, este amor apasionado Anda con lo importado, por donde Hoy camino en la locura, aunque con tu duda se quede Llegamos hace tiempo, pero se llegó el momento De perder, pudería mucha razón De buscar, y volver Y de nuevo, volver Y volver, y volver Volver A tus brazos Llegame hasta donde estés Llegame hasta donde estés Quiero volver Y volver Volver Digo, cuando quiero que mamá Por eso, si te quitaré tu madre Por presumir A mis amigos De 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 En su lado Y en su lado En su lado En su lado Escuché Que me confesó Y en sus brazos Cuide el canto De que te En su lado 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 Y en su lado En su lado En su lado Acaricerón Quiero que se hagan La verdad No se deja Poder donar Hay aquí ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!